Hay un furgón, hay un auto de la Policía de Investigaciones que apareció ahí, ahí está justamente, donde todo indica va a ser trasladado en esa camioneta de la PDI. 4x4 de la PDI. Claro, nosotros estamos viendo imágenes que nos están llegando en directo del aeropuerto, que nos están mostrando que en pocos momentos más se va a dar esta conferencia de prensa, en donde va a salir probablemente escoltado por dos funcionarios de la policía que lo acompañaron en este vuelo, el hijo de Francisco Guayquipán, que deberá enfrentar a la justicia por esta acusación, supuesto. Esa información que estamos viendo ahí en pantalla, justamente cuando en agosto se da a conocer la detención del hijo de Francisco Guayquipán en España, y además la asociación del hijo de Guayquipán al asesinato de un joven futbolista. Mientras tanto, nuestro equipo en el aeropuerto se está desplazando, y ahí podemos observar la camioneta 4x4 de la cual hablaba Germán. En esa camioneta sería trasladado el hijo de Guayquipán una vez que se descienda del avión, ¿no? Exactamente. Desde España entonces llega el hijo de Francisco Guayquipán, extraditado por verse involucrado en la muerte de un futbolista en agosto del año pasado en la comuna de Maipú. En una discoteca, precisamente. Exactamente. En la muerte del periodista, el asesinato, el periodista, un joven futbolista, Leopoldo Ozares, que falleció al interior de la discoteca Don Oscar de Maipú en junio del 2016. Bueno, después de todas las investigaciones, Francisco Guayquipán, hijo, fue detenido en agosto pasado en Barcelona, luego que la Interpol se basara en esta orden de captura internacional que estaba y que existía con el vínculo del delito de homicidio. El otro hijo del exdeportista, Gerardo Guayquipán, como decía la Coni, también es relacionado al caso, pero fue dejado con las medidas de arresto domiciliario tras una resolución de la corta apelación de Santiago en septiembre del 2017. Para aclarar toda esta situación, el hijo de Guayquipán estaba en Europa, la policía internacional lo comienza a buscar hasta que da con su paradero, intentan arrestarlo y él se resiste a esta situación, finalmente hiriendo a un policía y a un transeúnte. ¿Por qué hizo todo esto? Porque estaba siendo acusado de la muerte de un joven futbolista que con identidad revelaba la Juli. El tema es que finalmente Francisco Guayquipán, hijo, Francisco Guayquipán Bustos, es tomado detenido en España en agosto y el proceso de extradición comenzó para finalizar el día de hoy aquí en Santiago. Un poco, Edu, para contextualizar el tema, lo que hacía Germán, claro, ¿por qué él se va a Barcelona? Porque esto ocurrió en junio del 2016, que inmediatamente se atribuye la responsabilidad del asesinato, es un amigo que también estaba aquí en la discotec. Entonces, como él se lo atribuye... Ahí está la cámara de seguridad, pues con la mitad. Ahí está la cámara de seguridad, claro. Entonces, empiezan a tener una pelea dentro de la discotec, primero porque el joven que muere, que se llama Leopoldo Ozares, él había sido pololo de la hermana de los Guayquipán. Entonces, empieza como un conflicto en la discotec, bueno, después ahí, como muestra en la cámara que estamos viendo ahora, que era la cámara de seguridad de la discotec, pasa un auto y muere este joven con dos disparos. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente se atribuye esta responsabilidad, este asesinato, un amigo de los Guayquipán. Y es por eso que, llevado a la policía de investigaciones por Francisco Guayquipán, padre, quien él dice que le habría ofrecido plata para que él se atribuyera esta responsabilidad, Entonces, ¿por qué Francisco Guayquipán, hijo, sale de Chile? Porque él no tenía absolutamente nada que ver, supuestamente, en este asesinato. Entonces, él sale de manera libre, cruza Argentina y de Argentina se va a Europa. Y es ahí en Barcelona, seis meses después, en diciembre del 2016, que este joven, que supuestamente había sido el autor material del asesinato, él dice, no, yo, la verdad es que yo no fui el autor de este asesinato, sino que yo fui convencido por Francisco Guayquipán, padre, para atribuirme la responsabilidad. Me ofrecieron plata, pero la verdad es que yo no fui el culpable, yo no maté a este joven futbolista. Y ahí es cuando tiene un vuelco esta situación, y ahí recién aparecen los dos nombres de los hermanos Guayquipán. Y ahí empieza todo este proceso, pero él ya estaba en Barcelona. ¿Pero se sabe a qué fue inicialmente Barcelona? Porque una cosa dice, vacaciones, son 90 días de visa de turista. Pero él ya se quedó, habían pasado seis meses. Eso es lo que se dice en la versión, hay que dudar de la versión, y de repente o se fue para fugarse, o fue a trabajar. Trabajar, bueno, recordemos que antes de que fuera capturado por la policía en un control de identidad, ya había sido detectado en un robo. Fue detenido por entrar a robar a una casa en Barcelona, es detenido, pero finalmente queda en libertad por falta de antecedentes. O sea, ya había tenido ahí un encuentro, un problema en Barcelona. Y después, meses después, en un control de identidad, le piden los documentos, y él se niega, se resiste, y como bien dices tú, él saca una pistola y, lamentablemente, el mismo policía que le estaba pidiendo el control de identidad y un transeúnte que iba caminando por la calle, fueron heridos por la reacción violenta que tiene Francisco Huayquipán, hijo, y ahí es cuando lo detienen en Barcelona y ahí empieza el proceso de extraición. Entonces, pero es buena esta historia que nos explica, como nos la explicas, Connie, porque nos permite entender un poco también la participación de Francisco Huayquipán, padre, en todos estos hechos. O sea, igual tiene una cierta... Tendría, 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 según la versión de este primer muchacho que se habría inculpado o autoinculpado en la muerte de este joven futbolista para, de alguna manera, hacer que el hijo de Huayquipán zafara de la situación y pudiera salir de Chile sin problema. Y recordemos de que Francisco Huayquipán, hijo, en esa época también era futbolista de Colo-Colo. Entonces, le dicen, le dicen que no, que la verdad es que su carrera se va a ver truncada, entonces que él se haga cargo de este asesinato, porque si no, lo iban a echar del club donde él estaba jugando y un poco sus sueños de ser futbolista iban a llegar hasta ahí. Entonces, por eso el amigo dice ya, ok, yo me atribuyo la responsabilidad. Pero después se arrepiente y seis meses después, él da su versión, que es lo que se está investigando ahora. Cambia, cambia la lista de la investigación. Claro, claro. Y por eso ya forma parte dentro de las sospechas que tendrá que declarar acá esta extradición. Operó rápido este proceso de extradición, encuentro yo, o sea, fue el día de junio, en agosto es detenido con este incidente, con el policía y este transeúnte, y han pasado agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses, él ya está en nuestro país. Mira, Edu, tengo la noticia del diario La Vanguardia. Ya. Celona, cuando toman detenido justamente a Francisco Huayquipán. Detenido en Cornela, un peligroso homicida buscado por la Interpol. Aquí, evidentemente, hay presunción de inocencia. Es un titular de un diario español que da cuenta de cuando toman detenido a este chileno. Detenido el peligroso fugitivo chileno acusado de un homicidio y por el cual pesaba una orden de extradición dictada por la Interpol. Perfecto. Se resistió violentamente a su arresto e hirió a un transeúnte y a un agente. El violento fugitivo de nacionalidad chilena opuso resistencia a feroz al momento de su arresto. Y hace la historia de por qué se le acusa del homicidio en relación a lo que sucedió en la discoteca de Maipú. De acuerdo a lo que tú señalabas, que la lista de la investigación cambia porque esta confesión del supuesto culpable inicialmente desiste de esa condición. Señala que se le ofreció dinero y ahí opera ya esta situación de la extradición. Es decir, ya la parte investigativa a través de la PDI, la Interpol, ya determina a la fiscalía esta orden de extradición para Chile. Oye, qué triste cómo va esta historia, la historia de esta familia, porque durante mucho tiempo, durante muchos años, Francisco Guayquiván representó, fue un símbolo de superación. Se le denominó el toqui de la legua, un hombre que de la extracción más humilde, más pobre de un barrio tremendamente estigmatizado y del cual cuesta mucho, mucho salir adelante. Él había llegado a jugar en el primer equipo de Colo Colo, se había transformado en una figura de Colo Colo, el equipo con mayor arraigo popular en Chile. Había hecho goles en partidos clásicos. Yo soy colocolino, así que grité los goles de Guayquiván y me alegraba ver cómo un joven que venía de la legua le había ganado la vida. Pero resulta que pasa el tiempo y él no logra despercudirse de sus propios fantasmas y termina su hijo envuelto en esta situación tremendamente complicado. Él mostrando actitudes violentas en reiteradas oportunidades. La última de ellas hace pocos minutos con nuestro propio equipo. Es una lástima, es la historia de ascenso y caída de una persona que tenía las condiciones para darle vuelta la mano al destino. Claro, porque lo último que se había sabido en las últimas semanas de Francisco Guayquiván era todo el drama que se mostró en primer plano, su separación, su rejunta. Que un video lo había ido a grabar su señora o ex señora, Mitzi, ya a esta altura no me queda muy claro. Que tenía otra chiquilla, la hija, con sus mensajes públicos que decía que para ella Francisco Guayquiván padre había desaparecido. Todo un tema familiar bien potente y bien dramático. Hay un problema también, Julita, de que la persona que falleció, digamos, había tenido relaciones de pololeo quizás con la hermana de... Había un vínculo sentimental, claro. Era el ex pololeo de la hermana. Ves tú, entonces ellos no estaban de acuerdo y optaron por esta condición de venganza y miren lo que termina. Claro, ahí en esa imagen que se ve, que se ve la discoteca, se ve como adentro de la discoteca, Don Oscar creo que se llama, en Maipú, empiezan primero a tener como conflictos dentro de la... Claro, dentro de la discoteca, empiezan como con empujones y después esto, lamentablemente el homicidio ocurre fuera de la discoteca. Ellos se fueron y después volvieron a la discoteca. Vesco Huayquipán a nuestro país, extraditado desde España y acusado de asesinato. Su padre ha tenido una violenta reacción con nuestro equipo mientras cubríamos esta noticia. Ahí está el instante en el que él se pone de pie, baja por la escalera mecánica y se dirige directamente a nuestra cámara para primero bajar la cámara y no ser más mostrado. En una pauta a la cual habíamos sido citados por la propia policía de investigaciones y luego empujando a nuestro productor. Nos separamos brevemente y ahí volvemos con más antecedentes desde el aeropuerto con la llegada del hijo de Francisco Huayquipán. Qué buena onda.